Parece ser que la transferencia de Silvio Romero a River Plate se anunciará muy pronto, y es que el delantero borró de su cuenta de Twitter todo lo referente al Club América. A falta de confirmación oficial, River se está reforzando de manera importante, ya que también ficharon a Lucas Prato y buscan el préstamo del jugador de Tigres, Lucas El Arayán. Sin embargo, otro pretendiente del chino es Club Atlético Independiente, aunque parece poco probable que sea su nuevo destino, ya que el presidente de Los Rojos consideraba excesivo el precio del artillero. Si la venta de Silvio se realiza, las águilas podrán presionar con más fuerza al PCB para que suelte a Luke de Jong. Esta semana será crucial para el fichaje del holandés, ya que su equipo realizará un campamento en Florida y la directiva azul crema viajará para llevar más de cerca las negociaciones. El principal problema es el presidente deportivo de la Eindhoven, Marcel Brands, el cual confirmó el interés de América por de Jong, pero mencionó que podría venderlo al final de la temporada y no en este régimen de transferencias.